minutos, muy buenos días, feliz despertar para todos, hoy es miércoles 14 de diciembre de dos mil veintidós, bienvenidos a esta, a su casa, la primera edición de noticias. Seis de la mañana, treinta minutos, y regresamos a esta primera edición de noticias, que hará call para revisar el pronóstico del clima, nos lo entrega a canalclima.com, ven ustedes ahí las principales ciudades de Colombia, comencemos por Bogotá, cielo parcialmente nublado para esta jornada de miércoles, una temperatura que oscilará entre los nueve y los dieciocho grados en Popayán, se pronostican posibles lloviznas con una temperatura máxima de veinticuatro grados, Manizales también, jornada pasada por lluvia, con una temperatura entre los trece y los diecinueve grados en Cartagena, sí, un día bellísimo, cielo despejado, día soleado, temperatura máxima de treinta y dos grados, en Barranquilla también, tiempo seco, una temperatura entre los veinticuatro y los treinta y un grados, y terminamos con las regiones de nuestro país, las ven ustedes ahí, el pronóstico para la región Caribe y la Andina, cielo parcialmente nublado en la región pacífica, cielo nublado en la orinoquía, también algunos rayitos de sol entre nubes, y en la Amazonía, cielo nublado. Prográmese, pasó el clima a esta hora, en nuestra primera edición. ...lo que ha pasado, lo que se ha perdido, se lo tenemos aquí, en los cinco temas, el primero, el tema cinco de... ...18 minutos, nueva pausa en esta primera edición de Noticias Caracol, y al regresar...